En la conferencia de prensa más reciente de Tránsito Nacional, dieron a conocer los resultados acerca de las accidentalidades en el país. La funcionaria de la policía informó que se registraron 689 colisiones, 13 fallecidos y 28 lesionados en la última semana. Ocurrieron 689 colisiones, resultaron 13 personas fallecidas y 28 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 23 las personas fallecidas, en 87 las colisiones y se registró la misma cantidad de personas lesionadas, 28. Los afectados, 6 conductores, 6 peatones y un pasajero. Las principales causas, 5 por estado de embriaguez, 3 por exceso de velocidad y 3 por imprudencia peatonal. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, brindó las acostumbradas recomendaciones para evitar estos accidentes. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo, frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevías. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectantes. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los conductores, durante el periodo de lluvias, máxima precaución. Evite transitar por zonas de alto riesgo, puentes inundados o cauces con fuertes corrientes, circulen con las luces encendidas. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsables sobre la vía. Para Noticias 12, Luisa Centeno.